Los chicos, bueno, ya esta edad que estoy cortando ya se queda quieto, pero... Los más chiquitos es recontra complicado, menos mal que... Yo no soy peluquero, corto hace muchísimo tiempo, corto el pelo y sé bastante, pero no... Y vengo a colaborar con los chicos de acá de Caritas que siempre están haciendo cosas muy buenas por toda la comunidad. Y además allí se nota ese gesto chiquito pero tan grande, ¿no? Porque el hecho de comenzar las clases con un pelo cortado, con la posibilidad de este mimo que representa para ellos... Digo, a vos también te satisface en el alma. Y sí, sí, justamente, sí. Uno siempre da, pero lo que recibe es muy superior a lo que da. Siempre pasa lo mismo, en todo ámbito. Está muy bien. Bueno, recién terminaste el corte. Sí. ¿Cuántos llevas ya en esta tardecita? Varios. No, ni idea. Siete, ocho, por ahí. Siete, ocho. Sí. Bueno, siempre colaborando con Caritas. En realidad, sí, desde otro lugar. Lo del corte solidario surgió ahora a raíz de... Yo comencé con la red solidaria a hacer cortes gratis. Ahora, un mes atrás, en la casa donde está el roperito de la red solidaria, me ofrecí a cortar el pelo gratis y, bueno, y Patricia Hernández me convocó para que hiciéramos esto. Bueno, vemos el gesto, digo, más allá de la protección y todo, los chicos cuando se van, te dan un beso, te abrazan, digo, eso también forma parte de la retribución. Sí, 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 más vale. A uno le da alegría dar y se recibe igual. Sí, claro que sí. Bueno, qué lindo pelo. ¿A vos te tocó un pelo largo? Lo más difícil. Cuesta, acuerdo. Hermoso, hermoso cabello. Hermoso. Bueno, vos también sumándote a la campaña de los peluqueros. Sí, le tengo que agradecer al sapito Piloti, que, bueno, Eduardo estudió conmigo, él por unas cuestiones de laburo no podía estar, y me invitó a sumarme a esta campaña que me parece genial, donde a partir de un corte de cabello y de darle felicidad a los chicos, uno puede sumarse. Eso es fundamental. Y además es distinto, bueno, a la tarea tuya de todos los días, porque, digo, es otra la charla, es otro los gestos. Por ahí sí, hasta no hay palabras, pero están acá. En realidad, uno a veces a la comunidad le devuelve un poquito de lo que la comunidad te da a vos. Siempre que uno pueda sumarse en este tipo de campañas que se hacen, siempre uno tiene que decir presente. Me parece darles a ellos un poquito de todo lo que ellos nos dan a nosotros. Bueno, vos sabés que los chicos seguramente juegan aquí en el equipo del barrio, ¿eh? Te habrán pedido, lo quiero como el jugador de moda. Como el jugador de fútbol, sí, sí, sí. Algunos piden rayos, piden dibujos y esas cosas y bueno. Lo importante es comenzar prolijo con la salud que debe tener el cabello también. Las clases es súper importante, sí, es cierto. Bueno, ¿cómo te sumaste a la campaña? ¿Cómo te enteraste? Por parte de mi madre, ella trabaja conmigo, los dos trabajamos juntos y bueno, ella me ofreció la posibilidad de venir a ayudarlos y dije, sí, ¿por qué no? Más vale. Me gusta. Sobre todo porque el gesto de los chicos es importante, ¿no? Esa cuestión de cuando te van a reconocer, cuando estás en el salón de la avenida, cuando de repente, no sé, te van a cruzar. Y vos le regalaste tu tiempo, tu trabajo. Sí, es cierto, podría decirse. Yo en realidad, más que nada, porque no quería que viniera a trabajar sola. Nosotras en el trabajo somos cuatro o cinco trabajando alrededor, más o menos. Y por ahí que venga en representación de nuestro lugar de trabajo sola era como, bueno, yo voy y me doy una mano. Más que nada porque son niños y yo me ocupo de esa parte en el trabajo. Entonces, dije, más que nada, ayudarle a ella. Me gusta la idea de ayudar a los niños también, pero como, o sea, no sé si me lo voy a cruzar tampoco. Pero bueno, pero bueno, es un gesto que ellos no se van a olvidar. Y eso está bueno, eso está bueno, eso está bueno. Bueno, pelo corto de abajo, como para aguantar un par de semanas. A mí hace un poco de calor, así que la mayoría me piden cortito, bien cortito.